Ya hemos empezado con las tareas de la obra, bueno, consiste en lo que es la ampliación de la cocina, que se haría junto con lo que es la batería de baños, que se encuentra pegado a la cocina, pero bueno, para garantizar el servicio, primero tenemos que hacer la construcción de los nuevos sanitarios, que estarían en otro sector de la escuela, en un sector del patio, así que una vez finalizados los sanitarios nuevos, ya estaríamos demoliendo los viejos y ampliando lo que es el sector cocina. ¿Cuál es el tiempo previsto para la obra? Mira, calculamos que aproximadamente serán dos meses más, siempre y cuando el clima lo permita, porque bueno, en este momento se está trabajando en el exterior, y nos ha retrasado bastante todas estas lluvias que ha habido, pero calculamos que en dos meses va a poder estar finalizada la obra. ¿Se garantizó la entrega de dinero porque estaba un poco pendiente el inicio de la obra, que esto ocurriera? Sí, 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 nosotros ya tenemos el 50% del importe de la obra, una vez rendido este 50, estarían depositando el otro 50, pero por las cuestiones económicas no estamos teniendo inconvenientes, así que están llegando bien los fondos, tanto para lo que es infraestructura como lo que es comedores, transporte y bueno, todo lo que es referente al pago que realiza el Consejo Escolar. Sí, obviamente, tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer la obra vamos a tener que tener una cocina alternativa, la escuela es de doble jornada, tiene alumnos que asisten al comedor, y bueno, lo que queremos es que este comedor siga funcionando a medida que va transcurriendo el tiempo de la obra. ¿Cuál es el presupuesto aproximado de la obra? Aproximadamente son 3 millones de pesos. ¿Esto se realiza administrativamente de qué manera? No, estos fondos vienen de provincia, lo hemos pedido como un riesgo de inicio, ya que la escuela ameritaba esta ampliación de cocina por la cantidad de matrícula que tiene, por la cantidad de número de chicos que se han anotado en el transcurso de estos últimos años, así que los fondos vienen de provincia y se hace efectivo el pago, como te decía, se rinde ese primer 50% y quedamos a la espera del otro importe. ¿Una contratación directa? Sí, sí, por el monto que es, es una contratación directa.